Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Y con una sola nación, con un solo pueblo, ahora vemos el santo nombre de nuestro señor Dios Cristo Nuevamente con el ministerio musical, la cosecha Y no me importa la iglesia al que vayas, si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano seas Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Y no me importa la iglesia al que vayas Si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Y hasta Tijuana para mi hermano Chino Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Señor Jesús Tú que todo lo puedes Hoy más que nunca necesito de ti El momento tan difícil que vivo Solo tú me podrás sostener Ayúdame Señor a hacerte fiel Ayúdame Jesús a no mirar atrás Después de la tormenta la calma llegará Más nunca más dejaré a mi Salvador Jesús Ayúdame Señor a hacerte fiel Ayúdame Jesús a no mirar atrás Después de la tormenta la calma llegará Más nunca más dejaré a mi Salvador Ayúdame Jesús a hacerte fiel Ayúdame Jesús a no mirar atrás Después de la tormenta la calma llegará Más nunca más dejaré a mi Salvador Jesús Más nunca más dejaré a mi Salvador Jesús Ayúdame Señor a hacerte fiel Ayúdame Jesús a no mirar atrás Ayúdame Señor a hacerte fiel Ayúdame Jesús a no mirar atrás Ayúdame Jesús a no mirar atrás El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dios Diré yo a Jehová, esperanza mía, casmillo mío Mi Dios, en quien confiaré Así dice Jehová, me adoro tuyo No temas porque yo te redimí Mío eres tú, porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel, dice el Señor Mi Dios, en quien confiaré Mi Señor, repugio en tiempo de tormenta Lugar seguro encuentro bajo sus alas Seré vencedor en la batalla de la vida Pues Jesús, estará a mi lado por siempre Así dice Jehová, creador tuyo No temas porque yo te redimí Mío eres tú, porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel, dice el Señor 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 Porque el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dios Y a mi Dios, dice el Señor El Santo de Israel, dice el Señor Música Nuevo mandamiento, Jesucristo dijo Amarás a tu hermano y a tu prójimo como a ti mismo Nunca harías nada en contra tuya Nunca harías nada que te causara un gran dolor para ti Es el amor, es el regalo más grande Que un día Jesús lo demostró en una cruz y no era culpable Es el amor, es el regalo más grande Si amas y crees en el Señor Jesús Demuéstralo a tu semejante Música Nunca harías nada en contra tuya Nunca harías nada que te causara un gran dolor para ti Es el amor, es el regalo más grande Que un día Jesús lo demostró en una cruz y no era culpable Es el amor, es el regalo más grande Si amas y crees en el Señor Jesús Demuéstralo a tu semejante Música Que grande es tu amor, Señor Jesús Música Es el amor, es el regalo más grande Que un día Jesús lo demostró en una cruz y no era culpable Es el amor, es el regalo más grande Si amas y crees en el Señor Jesús Demuéstralo a tu semejante Música Música Señor llévame a mis adiós Al lugar santo, al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame en la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y no encuentro un lugar Llévame al lugar, santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, santísimo Tómame, límpiame, lléeme aquí Señor Tómame, límpiame, lléeme aquí Señor Música Señor llévame, lléeme aquí Señor Señor llévame a tus adiós Al lugar santo, al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame en la muchedumbre Pásame en la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y no encuentro un lugar Llévame al lugar, santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, santísimo Tómame, límpiame, lléeme aquí Señor Tómame, límpiame, lléeme aquí Señor Música Ministerio Musical Ministerio Musical La cosecha Música Llévame al lugar, santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, santísimo Tómame, límpiame, lléeme aquí Señor Tómame, límpiame, lléeme aquí Señor Música 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 ¡Gracias! Abierto están los brazos de Jesús Él quiere ver feliz a este mundo Llorando están los ojos de Jesús No quiere ver sufrir a este mundo Si escuchas hoy su voz No endurezcas tu corazón Quizás para mañana será tarde Las cosas que hoy se ven Temporales siempre serán Y lo que permanece es el amor ¡Gracias! ¡Gracias! Abierto están los brazos de Jesús Él quiere ver feliz a este mundo Llorando están los ojos de Jesús No quiere ver sufrir a este mundo Si escuchas hoy su voz No endurezcas tu corazón Quizás para mañana será tarde ¡Gracias! 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 Hoy puedo valorar Que mis hijos me esperan Que mi esposa me ama Y mis padres también La esperanza segura Hay en mi corazón Que muy pronto vendrás Vendrás por mi Jesús Tocó mi corazón Tocó mi corazón Mis pecados perdonó Y con palabras de verdad Jesús me salvó De aquella esclavitud Que me hizo tanto mal Ya jamás volverán Seguro estoy Señor Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Porque tú me sacaste de aquella esclavitud ¡Gracias! Jesús, Jesús ¡Te amo! ¡Gracias! 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 Puedes pensar que tu vida no vale nada, nada, nada Que no te importa morir, pero equivocado estás Creación eres tú de Dios y no debes ser así Si te acercas a Jesús, Él tu vida cambiará Una vida nueva Él te dará Tus problemas resolverás Drogas y alcohol olvidarás Nueva persona Él te hará Una vida nueva Él te dará Tus problemas resolverás Drogas y alcohol olvidarás Nueva persona Él te hará Amigo, yo te invito que vengas a Jesucristo No tardes más No tardes más Tus problemas resolverás Tus problemas resolverás Nueva persona Él te dará Nueva persona Él te dará Un saludo